para que sea el descanso y después podemos entrar directamente a una película que también fue muy muy comentada y de hecho censurada aquí ni se diga aquí ya estuvo pero lo sacaron a la semana vamos a hablar de Crash y no es la película de Crash que dice el racismo es malo es de 2005 y sale Don Chilly en esta sale David Spader yo creo que para mi es mi película favorita de Cronenberg pero creo que está entre esta y Existence pero tiende más a esta porque me identifico mucho más con la historia es lo que imaginé porque yo sí me identifico más con Existence que es de vaya total como yo, pero bueno en Crash ahora no vemos como ni como explicarlo esta película es más de adelanto es mi recomendación de la semana ya así de plano la tienen que ver porque es que me manejo cosas tan fuertes primero la resignificación de lo que es una cicatriz yo sé que muchos tenemos cicatrices ya sea mentales emocionales emocionales o físicas y aquí mientras nosotros buscamos ocultar esas cicatrices y planteamos cierta cara aquí Cronenberg les da un sentido completamente distinto hasta las dignifica es así expone tus cicatrices porque significan algo y son prácticas exacto y que también es algo bien interesante porque usualmente la belleza o los símbolos de belleza buscan eso la suplicidad pero exagerada es decir que no tengas ni una mella ni un barro ni un nada o sea que sea como piel de bebé así pero lo cual dice eso es un bebé o sea incluso ahí es muy buena frase esa que dices que es bebé pues es bebé porque no lo ha vivido o sea yo creo que todos nos hemos querido de niños o de adultos o de lo que sea y por lo menos una cicatriz pequeñita por muy pequeña que sea en el cuerpo tenemos o menos una ya no se diga las emocionales mentales y perdurar que son mucho más difíciles de curar pero aquí hace precisamente eso primero es esta onda de las cicatrices y nos plantea la historia de una pareja que realmente está perdiendo como la emoción en la vida está entrando en la monotonía hasta que un trágico accidente de nuevo como en Dead Zone y también haciendo otra referencia a otra película de él que es The Company entonces como que también ahí está otro elemento de Goldenberg los carros los carros y los choques ¿no? entonces conoce a una mujer con la cual acaba de chocar y le recrimina primero la muerte de su marido pero lo que él no sabía es que su marido el marido de esta mujer está planeando su muerte de ese choque y se relaciona con un doctor y esta mujer también lo pone en contacto con un doctor del hospital donde estuvo internado queda fanático a los choques de auto entonces ahí empieza una relación bastante enfermiza decayente decadente decadente perdón me callo y sigues hablando claro de hecho vamos a pequeño corte de nuestros queridos patrocinadores y regresamos con esta relación decadente que son más como todo otro que 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 otro otro es que es la web que turno a radio dj look on to spreaker.com for listening to thousands of radio channels and start creating your radio today regresamos ahora sí con la palabra correcta que es decadente exacto entonces empezamos la relación tenemos una llamada en el estudio gracias nuestra secretaria sensual está contestando nuestro teléfono en la noche en la tarde tenemos todos las personas que nos llaman al programa gracias y bueno entonces empieza primero a resimbolizar las cicatrices y darles un sentido erótico y esto lo relaciona con los coches de hecho hay una escena muy fuerte muy padre donde una mujer que tiene una cicatriz enorme en toda la pierna y es prácticamente cuadra es prácticamente cuadrapléjica pero tiene este elemento sexual muy fuerte luego nos lleva a esta relación con este personaje doctor que es una relación de poderes que también se vuelve una relación bastante pues igual de permisa de permisa entre la vista de heroísmo y también creer purna de poder ajá no que es fanático a los accidentes automovilísticos entonces recrea y tiene así como su derbi y explica cómo fue que chocan y los practica y tiene unas como sociedad clandestina que se dedica a recrear los choques de los famosos y de hecho recrea el de el de Pollock recrea el de varios artistas de los 50 y con los autos igual de los 50 es decir un recreacionismo un tanto enfermizo precisamente de todas estas personas que han muerto en accidentes trágicos automovilísticos que de alguna manera siento que es como un pedacito de Cronenberg es decir como les digo él también está apasionado por los autos se ve en varias películas sus primeros trabajos como tiene esa fascinación por los autos y las muertes en los autos y de hecho yo aquí hago una autoconfesión y yo creo que impactó tanto mi vida que yo después de verla cuatro años después me encuentro con una chica precisamente regresando de de un choque el cual yo sufrí que afortunadamente no me pasó absolutamente nada pero me encuentro con una chica en la sala de rehabilitación que ella si se le rompió la clavícula entonces tenía la cicatriz bastante expuesta de de esto y la primera imagen que me viene a la mente es la película de Crash así como en un segundo me viene toda la película y es así de ¿qué está sucediendo? entonces fue una sensación bastante fuerte y de cierto modo gratificante en cierto sentido porque yo ya no la veía a ella la veía a la cicatriz pero la veía con todo este significado que tiene la película de Crash que la tienen que ver para entender más de lo que estoy hablando de este el autismo cicatril exacto y este platicando con ella pues se la recomiendo claro no ella después no volvió a saber nada de ella pero me quedó muy fuerte la imagen y de ella aparte también en el sentido de que puede haber ayudado porque solamente cuando aparte del trauma de un choque tener una cicatriz y más siendo mujer porque a las mujeres se les exige en la sociedad ser bellas exacto mientras que a uno como hombre pues lo hace más masculino y de hecho que es a lo que me lleva los tatuajes yo que por ejemplo tengo varios que son los tatuajes una cicatriz con color al fin y al cabo entonces eso también es como lo maneja mucho en crash de que tanto es aceptable porque es decir un hombre puede ser aceptable pues se ve más masculino se ve que ha vivido pero una mujer no es algo intolerable sino que ambos son humanos y en ambos casos están contando una historia de la historia de la vida de esa persona y que pueden llegar a representar algo a representar ese erotismo al fin y al cabo es igual es un tatuaje se siente distinto es un pedazo de piel que resalta al fin y al cabo y de hecho también aquí me recordó ahorita que estamos hablando del año y de la trama a dos películas que son de una es Samuel Esquerros que también ah claro que vino a revolucionar la manera de hacer cine en México o sea y que pues tiene como como inspiración de alguna manera podríamos llamarlo aquí que veo en varias que hay como que inspirado Cronenberg a lo largo de la de la propia cinematografía Amores Perros y después este 21 gramos son choques también y que los personajes quedan envueltos en relaciones bastante enfermizas y bueno también hablando de influencias y yo creo que aquí cabe mencionarlo que David Cronenberg tiene dos grandes amigos con los cuales ha trabajado y se ha visto cierta influencia entre sus películas que es John Carpenter y Wes Craven que también son dos buenos este directores de terror en el caso de John Carpenter yo creo que su mayor o su película más conocida es la de vampiros vampiros ajá y Wes Craven es Screamy también es la serpiente y el arco iris y la pasaría en la calle del infierno que pues ya con eso creo que es más que suficiente saber quiénes son sus sus amistades y con quienes colabora y también mantiene una relación de amistad y de de artista artista que es una retroalimentación muy fuerte y muy necesaria para cualquier tipo de arte vamos a la canción de Crash se llama Sense of Touch y volvemos de artista de artista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!